El actor Alfredo Adame arremete ahora en contra de la también actriz Diana Golden, su ex esposa. Ella declaró recientemente que él con Susan Quintana, se encontró a la asorma de sus zapatos, y ahora Adame alza la voz y le contesta. Alfredo Adame terminó mal su relación de pareja con Susan Quintana, y Diana Golden opinó sobre ambos. Adame no le gustó lo que declaró, y ahora le saca, sus trapitos al sol. La conocí un jueves, al martes siguiente ya vivía conmigo, al mes nos casamos y a los tres meses la saqué de mi casa. Una vecina me dijo que metía a casa a Jorge Luc, los fines de semana. La confronté, le agarré sus cosas y las boté por la ventanda, declaró él al programa de televisión, de primera mano. Y las declaraciones de Adame respecto a Golden continuaron, un día me estaban esperando cuatro judiciales en casa, me dijeron que esta señora, Diana Golden, estaba relacionada con un hombre al que metieron a la cárcel por vender droga. En cosa de 15 días firmamos el divorcio y adiós, Adame sacó también a relucir que los últimos escándalos de Golden han sido fuertes, puesto que la encontraron supuestamente borracha en un aeropuerto de Cancún. Estando casado y llevando la relación bien me encuentro un toper con marihuana abajo del lavabo escondido, no la vi drogándose porque lo hacía a escondidas, ella venía huyendo de Colombia. Se había casado con un medio narquillo, Adame quien ha participado en telenovelas como, balada por un amor, y, en nombre del amor, se refiere a Golden como, lo peor. Es peligrosa, nociva, dañina, es tóxica, cinco maridos que la votaron igual, porque está verdaderamente mal de la cabeza y sus acciones son perversas, malvadas, viles, vulgares, corrientes al igual que Susan Quintana son mitómanas, son bipolares, mentirosas, esquizofrénicas, neuróticas. En esta nota. Gracias por ver el video.